Si tienes imperfecciones, puntos negros, poros abiertos o bien marcas causadas por el acné, esta rutina es para ti. Comenzamos con el limpiador que nos ayuda a remover el maquillaje, elimina células muertas, remueve impurezas y prepara la piel para que absorba mejor los activos de los siguientes pasos de tu rutina. Recuerda retirarlo con abundante agua. Seguimos con el contorno de ojos que ayuda a suavizar líneas finas y arrugas, nutre, hidrata y protege la piel. Recuerda aplicarlo en la órbita del ojo con pequeños toquecitos. Seguimos con uno de mis pasos favoritos, el serum antiimperfecciones. Este estuorito es mágico, ayuda a reducir la producción excesiva de sebo, los poros abiertos y combate los signos de la edad. Y por último, pero no menos importante, nuestra crema de día con protector solar. Minimiza la apariencia de arrugas y líneas finas, además de aumentar la luminosidad del rostro. Esta crema tiene dos tecnologías, una de ellas fortalece la barrera de la piel y la otra te protege contra los agresores ambientales. Y ya como cereza del pastel, combate los 10 signos principales de la edad. Con esta rutina te aseguro que vas a dejar atrás los filtros y vas a comenzar a tener resultados reales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!